Mañana comienza la cuenta atrás para el inicio del proceso del Brexit. El alcalde de la línea, Juan Franco, afirma que el Gobierno Municipal ha estado dando los primeros pasos ante este hecho. Nosotros ahora mismo, pues como sabéis, hemos estado dando pasos, hemos tenido conversaciones a todos los niveles, pues tanto con el Gobierno de Gibraltar como con el propio Ministerio de Exteriores del Gobierno de la Nación, la Comunidad de Municipios, junto a Andalucía, en fin, todo lo que tiene algo que decidir en esta cuestión. Y lo que sí, pues bueno, ya tenemos un documento preparado con distintas posibles medidas para paliar los posibles efectos que se dieran y a partir de ahora, pues, a estar expectantes y viendo qué pasos se van dando. El regidor piensa que va a durar este proceso más de dos años y ha anunciado que el próximo viernes habrá una Junta Local de Seguridad donde también se le va a trasladar al subdelegado del Gobierno la preocupación que tienen en este asunto. Así que tenemos ya una Junta Local de Seguridad el viernes y, bueno, vamos a tratar el tema de seguridad de la ciudad, pero evidentemente aprovecharé para trasladarle a su delegado del Gobierno en la provincia de Cádiz la preocupación que tenemos con este asunto y ver qué pasos se van a ir dando también por el Gobierno de la Nación al objeto de ir posicionándonos en este sentido. En el documento elaborado por el Consistorio se analiza cuál es la situación de la ciudad, quedando acreditado que la dependencia económica actual de la línea respecto a la colonia británica es enorme. Las medidas que planteamos van a encaminar en algunas cosas que ya se están anunciando, como por ejemplo la implantación de un sistema fiscal especial para esta zona, también la necesidad que tenemos de contar con planes de formación específicos para el colectivo de desempleados que hay en la ciudad, que la mayoría, por desgracia, cuenta con una formación muy baja, también la necesidad de que se lleven a cabo determinadas inversiones tanto para que empresas puedan implantarse aquí como inversiones en infraestructura, como por ejemplo el desdoblamiento de la carretera nacional 351, que es la salida de campamentos, pues estrangular tráfico, o por ejemplo la carretera de Liguerón, que atraviesa por un polígono industrial y impide lo que es el tránsito fluido de mercancías y personas por la ciudad, y aparte, por fin, otra serie de medidas que entendemos que son de distrés. Franco reconoce que hay muchos linenses que tienen su puesto de trabajo en Gibraltar, pero también mucha población flotante extranjera que reside en la línea. Este evento tiene que tener en cuenta que aproximadamente entre 10 y 12.000 personas trabajan en Gibraltar, diariamente pasa en la verja ese número de personas, muchas son linenses, otras tantas a lo mejor son extranjeros, tenemos una población flotante muy importante, pero residen en nuestra ciudad y consumen en nuestra ciudad, por lo tanto cualquier movimiento en ese sentido puede ser complicado, sobre todo de cara al futuro de la ciudad. El alcalde confía en la fluidez de la verja con Gibraltar y que el proceso no perjudique a los trabajadores y a los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Confío, deseo y espero que no, espero que haya una normalidad en el tránsito de personas y de capitales y de bienes, sobre todo porque mientras se está negociando se sigue manteniendo, entiendo yo que el mismo estatus quo que hasta que se decide cómo va a quedar esta situación y sobre todo teniendo en cuenta que al final los principales perjudicados van a ser personas que viven aquí en nuestra ciudad.